Vamos a bailar y vamos a gozar el primer tema que traemos para todos ustedes y dice Como dice el tema se titula la danza sumerí Vamos a bailar y vamos a gozar el tema nuevo Quiero ver pizza llena hoy Sonido La magia sonidera del monte Ven ahí todos a bailar y dice Iniciamos Venga para toda la banda Chotilino Nueva Jersey Que presente Y como dice De México salimos A Nueva Jersey nos instalamos Donde toca el sonido y para Siempre lo apoyamos Venga los saludos para mis hijas Venga los saludos para mis hijas Hoy Se veneno Se pire Hugo Pichini lo poncho Ahí wey Se cuero Se donale Roberto Hinaido Ahí wey Toda la banda Chotilino Nueva Jersey ya presente Hoy Y dice Que lo bailan en la cosa Hoy Todos a bailar Saludos para mi compadre Saludos para mi compadre El pequeño líder Del lingo Nueva Jersey Sonido Mister Líder Sonido Mister Líder Ahí wey Para el Copa Bernie Y los cuatro morres Puro San Mateo Juanalá Ahí wey Saludos para mis compadre Para mis hijas Toda la 27 también ya presente Puro Cández Nueva Jersey Y todo Puebla Delfia Hoy Y para las chicas Sonideras Ahí en Nueva York Hoy Y para la pequeña Azul Ahí en Cherregil Nueva Jersey Y dice M dest Que Cas Pas Pas y también para mis ahijados los nuevos sonidos de Lidwood Nueva Jersey sonido cross sonido cross sonido cross sonido rock sonido rock sonido rock se va se va sonido rock sonido rock sonido rock sonido rock